Durante la celebración de Día de Muertos, es una tradición honrar a los difuntos colocando una ofrenda con velas, veladoras, calaveritas de azúcar, flores, pan de muerto y por supuesto el papel picado, que además de dar color y alegría, representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, la familia Torres lleva más de 60 años dedicándose a la elaboración de papel picado de manera artesanal, un trabajo que perdura con las manos de la artesana Yuridia Torres. Pues mi papá, él fue el que nos enseñó a realizarlo, mi mamá también nos apoyó en cuanto a poder hacer el terminado del papel, porque bueno, esto se pica, pero también se ponen hilos y se combina y ese tipo de cosas, entonces mi mamá nos apoyaba como en esa parte. Continuar con el proceso de manera artesanal es tardado, pues toma alrededor de cuatro horas cada picado, pues el tiempo y número de piezas es distinto dependiendo del diseño y material con que se elabore. El proceso primero es hacer como tener la idea, se plasma en un dibujo, en un diseño y luego se hace un pequeño paquete, se selecciona lo que son los colores, el material, todo esto se engrapa junto con el dibujo y se engrapa para que quede como, que no se mueva, que quede en registro y luego ya se va picando. Son 90 piezas en papel de china, porque depende del material, en plástico solamente salen 40, en plástico, en plástico, en plástico, en plástico, en plástico, en plástico, en plástico. Elaborarlo no es sencillo, hay que tener precisión en el picado y acostumbrarse a utilizar un gran número de herramientas. Alrededor de 50 herramientas por juego, o sea, cada uno de los chicos tiene un juego, que conforma rectas, curvas, semicurvas, escuadras, remates, sacavocados. Entonces, cada vez que un orificio, pues son alrededor de tres golpes o dos golpes para poder atravesar el material. En esta temporada del año, el trabajo para este taller aumenta en 60 o 70%, por lo que al día pueden producir alrededor de 1.200 piezas de papel picado en papel china. Yo le llamé que es una artesanía ceremonial, porque precisamente se utiliza en diferentes ceremonias, ya sean religiosas o sociales. O sea, en diferentes épocas del año, pues hay ceremonias religiosas, santos, vírgenes, niños y dios. Entonces, se adornan lo que son para este tipo de ceremonias. Si usted desea visitar el taller de papel picado Xochimilco, lo encuentra en la calle Ciclame número 80, en el barrio Xaltocan, de la Alcaldía Xochimilco. Pueden realizarle diseños personalizados en papel picado para cualquier tipo de celebración. En cuanto a la permanencia, pues si las personas desean que perdure, pues lucharán por que eso suceda. A mí me gustó este trabajo y pues he tratado de que esto siga manteniéndose. Con imágenes de Andrés Berito, Jesús Arias, Capital Porcual.